Había un tiempo en el que la televisión era el centro de todo intentando capturar tu atención en el mayor tiempo posible, desde una propaganda de una simple bebida hasta los programas que se transmitían día tras día. Probablemente, y yo te apuesto que sí, pero tener la televisión era una de las primeras cosas que hacías al levantarte, y más seguro que ver la televisión, era una de las últimas cosas que hacías antes de cerrar los ojos. Persona 4 Golden es un producto que representó parte de esa época donde la pantalla chica tenía mucho poder y era capaz de influenciar todo lo que tocaba sin problemas, desde volver famoso al impo, solo aparecer unos segundos delante de las cámaras, hasta tenernos ahí sentados en frente de la televisión por las series, películas, noticias y dos programas de preguntas y respuestas o hacernos cantar una melodía, quizás la de Marolio, solo con fines publicitarios. Bueno, tantas cosas no han cambiado que digamos, solo fueron reemplazadas por otras plataformas. Esa es la realidad. Pero la televisión no lo es todo. Aquí también existe un misterio que rodea al juego, como una historia sacada de las novelas policiales y de misterios en donde hay un asesino suelto. Una trama que se desarrolla poco a poco, donde vemos cómo surgen nuevas teorías y se van descartando otras. En Persona 4 tendremos el control del héroe, un chico de la gran ciudad, ahora en plena zona rural, el simp más grande de todo Japón de aquel entonces, teniendo que mudarse temporalmente con su tío y su prima porque su familia estará fuera del país por cuestiones laborales. Al incorporarse a la escuela, no tardará en ser recibido y empezar a relacionarse con otros estudiantes de su clase. Es allí donde escucha por primera vez algo llamado el canal de medianoche, uno de los rumores más recientes de la zona, que dicen que tu alma gemela aparece en la pantalla a medianoche y esto solo ocurre en la noche de lluvia intensa. Tenemos toda la curiosidad del mundo y queremos saber si esta leyenda urbana es cierta o no. Así que terminamos descubriendo que no solo es verdad, sino que también podemos meter nuestro cuerpo dentro del televisor como si fuera un portal a otra dimensión, lo que llevará a que poco a poco nos aventuremos en este extraño mundo cubierto por la niebla. En medio de todo esto, y como ya dijimos, hay un asesino suelto que aparentemente ha transportado sus víctimas a este mundo dentro de la televisión para asesinarlas y lleva a los protagonistas a querer evitar que más crímenes sigan ocurriendo, formando su propio grupo de investigación pero sin tener que llamar la atención del pueblo porque entre todos se conocen, al parecer entre todos se conocen. Por suerte, no solo nosotros queremos llegar al fondo de esto, también así lo quiere Teddy, un extraño oso que avista esta dimensión y que servirá como una guía a lo largo de todas las mazmorras aunque será un compañero en el combate más adelante. No es spoiler, va a ser nuestro compañero y va a ser nuestro aliado. En palabras un poco más extensas, la historia se trata de eso, un grupo de estudiantes buscando una respuesta a una serie de secuestros y homicidios. Si bien su antecesor fue el responsable de introducir los cambios que haría lo que la saga es hoy en día, Persona 4 se puede decir que es el primer juego de la serie en dejar mucho más en claro qué tono se adoptaría a partir de ahora. Para empezar se alejarían de toda esa onda de Shin Megami Tensei, adiós depresión, adiós tristeza, hola alegría, hola la diversión. Un juego que es un espectáculo de sí mismo que intenta exponer o representar algunas temáticas populares de sus épocas. Para ejemplificar un poco más, Persona 5 gira mucho en torno a la influencia en las redes sociales sobre los demás en varias ocasiones o los superhéroes entre comillas. Mientras que Persona 4 Golden busca sacar un debate en torno a cómo la televisión no solo tiene un alcance masivo, también puede ser una influencia sobre los demás. Hay una parte de esa industria que solo busca aprovecharse de las cosas por el morbo, el rating o por sus propios beneficios. Mientras que también se puede decir que la televisión influenció de cierta manera a los jóvenes del pueblo por los comerciales de Junés, una tienda departamental con una sucursal en el pueblo, que si bien todo lindo, todo bien con los jóvenes, los más adultos están más calientes porque también es la principal causa de que muchos pequeños locales de la calle comercial cierren sus puertas o tengan problemas económicos todos los días. Muchos de los arcos parten justamente de algo relacionado con la televisión, los cuales representan a cada personaje principal y sus conflictos emocionales, ya sea desde la inseguridad de cómo relacionarse con otros, o las presiones porque van a heredar cierto trabajo como si fuera su único futuro, hasta aquellos temas que tocan cuestiones que involucran el sexismo o la atracción física como lo único que realmente importa en este mundo. Todo se ve representado a lo largo de cada mazmorra, dejando ese tono monótono de tártaros de cada escenario para tener una ambientación más personal para cada uno de los miembros, con su propia música de fondo, tipo de enemigos y otras cosillas por ahí. Cada uno de los pisos de las mazmorras sin embargo se pueden volver algo aburridos o algo monótonos porque los pasillos son exactamente iguales visualmente en varias oportunidades. Algunas mazmorras encontrarán con mecánicas para darle un poco más de variedad, por ejemplo, nos transportan de un lado al otro con tal de confundirnos o con tener que adivinar para hacia dónde tenemos que ir, e incluso hay ocasiones que nos obligan a reexplorar ciertos pisos para encontrar tesoros o llaves necesarias para avanzar en la misión. No me molesta que el juego haya abandonado su enfoque en la depresión y temas que giran alrededor de la vida y la muerte por un ambiente que busca priorizar más la comedia y situaciones donde los personajes buscan disfrutar más de la vida y el tiempo libre. Todo bien, la verdad. No es que el drama tampoco esté en segundo plano, sino que más bien es presentado de forma escalada a medida que nos vamos relacionando con cada personaje o la historia llega a un punto de no retorno. A ver, si ya jugamos Persona 5 no tenemos nada por qué quejarnos, ya estamos acostumbrados a ese tono, a ese balance, así que no es ningún problema. Si han visto el resto de los videos que le dedicamos a Persona, entonces ya tienen una idea muy extendida sobre lo que podemos esperar. Pero igualmente tenemos que hacerles una introducción si es que no lo vieron. Como un RPG con elementos de simulación social, el principal objetivo es establecer y fortalecer las relaciones con los miembros del equipo de investigación, compañeros de clase, algunos habitantes del pueblo y la familia. A medida que pasa el tiempo, uno irá aprendiendo las diferentes posibilidades que tiene y cómo puede invertir su tiempo para fortalecer todas las estadísticas al máximo nivel. Mientras más interactúemos con los demás o asistamos por ejemplo a los clubes escolares, más rápido llegaremos a desbloquear ciertas mejoras que ayudarán a que accedamos a ciertos trabajos o podamos vincularnos con otras personas que nos piden que tengamos un nivel de carisma o coraje mucho más alto. Eso es para citar un ejemplo. Llegar al rango 10 es la máxima prioridad, la número uno si queremos fortalecer no solamente a nuestras personas, también a nuestro grupo y desbloquear nuevas habilidades que van a ayudar en el combate o en el recorrido. El resto de la experiencia. Hay pequeñas mecánicas que me agradaron, como el poder de conseguir una motoneta que puede servir para llegar a nuevas locaciones en el mapa, aunque tarde o temprano las vamos a terminar habilitando, o el hecho de que estemos atentos a los cultivos de nuestro jardín y luego esos productos los podremos usar en nuestras batallas. Si en Persona 3 Portable nos quejamos del sistema de fusiones u otros aspectos similares, acá fueron añadiendo varias mejoras sustanciales que lo volvieron mucho más práctico. Un factor determinante que define el calendario es el clima. Inaba tiene una extraña situación climática donde las lluvias son más constantes y la niebla pasa a ser algo ocasional, lo cual para muchos les parece un misterio meteorológico, pero para nosotros van a simbolizar problemas. Cada vez que se nos presenta una situación crítica que debe ser resuelta antes de que termine cierta fecha, el clima actúa como un límite. Si la niebla aparece en nuestro mundo, o sea, a la inversa del mundo de la televisión, entonces todo habrá llegado a su fin y esto ocurre tras varios días consecutivos de lluvia. El clima también aptará a otras actividades, trabajos o vínculos sociales. Por ejemplo, hay ciertos trabajos que podemos estar haciendo, pero requieren que haya un buen clima al aire libre, o los dueños de ciertos comercios no pueden irse a casa por las condiciones climáticas y prefirieron quedarse ahí, lo cual nos da una oportunidad adicional para ir a comprar o vender algo por las noches. La experiencia del juego fue bastante agradable en términos generales y no se sintió tan envejecida como me pasó con Persona 3 Portable. No quiero decir que tampoco el juego no estuviera en su etapa de evolución hasta que su secuela puliera todos estos aspectos, ya sea el combate o la navegación, pero Persona 4 Golden es una versión que en su momento ya era bastante buena por la considerable cantidad de contenidos agregados, y eso incluye misiones, elementos a la jugabilidad, una banda sonora extendida, y otros elementos que fueron alargando la experiencia mucho más. Obviamente que las misiones de historia adicionales se deben acceder de una manera muy concreta, al igual que en Persona 5 Roger, que teníamos que realizar ciertas acciones antes de unas fechas límites o nos perdíamos de esos contenidos. Visualmente vas a encontrar similitudes con su antecesor, la interfaz, los íconos, entre otros relacionados, aunque no vamos a notar un enorme retroceso y se puede disfrutar a la perfección en consolas, una consola portátil, bueno, o al menos en XCloud, que es lo más parecido a eso último. Muchas horas de juego me las pasé directamente ahí en XCloud, una vez que estuviera disponible y me acostumbré a los controles táctiles luego de un tiempo. Gráficamente se nota que es un juego de hace más de una década, aunque leí por ahí que la versión de Series X tiene soporte para una resolución 4G y hasta incluso es compatible con los 120 FPS, pero me dediqué a jugarlo en Series S y XCloud, con lo que estoy conforme. Un problema que sí encontré, y hasta ahora fue el único, es que al querer avanzar al nivel 6 del enlace social con RICE, una vez que llegamos a la escena del santuario y empezamos a hablar un poco, el juego se termina crasheando y esto ocurre sin importar que estemos en Xbox, PC o en XCloud. No importa la respuesta o el día, siempre va a pasar lo mismo, así que tengan eso en cuenta porque no vas a poder avanzar por ese lado. Te quedaste sin waifu, papá, lo lamento. Saltando a otro tema del cual quiero hablar, aunque apenas voy a hacer menciones, la música es perfecta. Y ya sé que dije esto en el video de Persona 5 e igual quiero darle este reconocimiento a la banda sonora de Persona 4. La edición Golden de Xbox, además de en otras plataformas, también presentan algunas mejoras destacadas como textos completamente en español, nuevas opciones de accesibilidad para la dificultad y una nueva opción de guardado rápido, tal como en Persona 3 Portable, pero hay que agregar que en Persona 3 Portable no se podía guardar el juego de manera manual en algunas ocasiones cuando terminabas un capítulo o avanzabas en la historia, o al menos eso recuerdo. Era inevitable que haga este debate, aunque también va a ser corto, pero debería hacerlo tras haber jugado las tres opciones que ofrece Atlus en Xbox. Cada persona tiene algo que ofrecer, ya sea desde una historia más deprimente y oscura, el inicio de un grupo de detectives amateurs en medio de la nada, o tus deseos de pilar contra un sistema y las injusticias del mundo. Disfruté los tres juegos, pero por obvias razones Persona 5 Royal es mi favorito, porque es el más pulido en todos los aspectos y obviamente que siento que es el más largo y el más completo, pero Persona 4 Golden me gustó mucho más de lo que esperaba, y viendo su versión original se nota que la versión Golden tuvo un cariño mucho más grande de lo que se pensaba, y hay que reconocerle eso. Algunas cosas habrán envejecido con Persona 3 Portable y Persona 4 Golden, pero de todas maneras tiene una ambientación que los ayuda y un toque único que los vuelve llamativos. Persona 4 Golden es un producto más de su época, no solo por las temáticas, se siente como si estuviéramos en unas largas vacaciones, una situación extraordinaria que quedaría quizás con una anécdota o una nueva leyenda urbana de lo que pasó en un pueblito en medio de la nada hace mucho tiempo. Quizás el único aspecto que podría criticarle al juego es que la historia no tiene tantos giros como podía esperar, aunque eso lo digo más de manera personal, dejando de lado eso, Persona 4 Golden me trae cierta nostalgia por momentos, solo por transcurrir en un pueblo pequeño, donde en muchas ocasiones me la pasé de vacaciones con la familia o en algunos casos con amigos. Y ya sé que me desvié un poco acá, me voy a salir del guión, así que bueno, esperemos que hayan disfrutado los tres videos de Persona, no sé si justamente es la opinión que ustedes esperaban, Persona 5 fue como la introducción a todo, fue algo más chistoso, Persona 3 ya fue tomado como un video mucho más serio, y acá Persona 4 intentamos mezclar las dos cosas. Realmente los tres juegos me gustaron, obviamente ya dije cuál es el ganador y el que vale la pena comprárselo día 1, aunque yo no descartaría los otros dos juegos, yo si quisiera comprar otra persona compraría este, Persona 3 Portable lo jugaría por xCloud si pudiera directamente, aunque Persona 3 y Persona 4 se venden en un bundle, justamente en conjunto, así que tengan eso en cuenta. Bueno, esperemos que les haya gustado este video, esperemos que les haya gustado como este análisis por así decirlo, síganos en nuestras redes, compártan el contenido, comenten, vengan a debatir un poco, y bueno, nos vemos la próxima, así que saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!